Música Quiero presentar a los músicos Marco te presento a Mariano Se va lejos Muerto está En la estación No estoy solo Si me dejas No estoy vivo Si me voy Nuevo el sol Sobre los techos Y estoy con vos Y estoy con vos Y estoy con vos Se muere escuchando el noticiero Donde cuenta Como le da El gasto Se muere escuchando el noticiero Don cuenta Como le da El mensaje transcutido entre los medios Miendas De la discriminación De la discriminación De la discriminación Nos solidarizamos con el catur, y a todos los adentro le deseamos la actitud. Música 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 Hay un remake que se lo quiero dedicar a Lorena, y empieza así. Música 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 Música